Yo puedo darle aquí donde dice generar zip y vamos a ver que pasa Fíjate que ahí está Mario, Matemáticas, UNAM Luigi, Física, IPN Pitch, Química, UAM y bueno, así podemos irnos infinitamente En este video les voy a enseñar un creador de etiquetas escolares Totalmente web, ustedes no tienen que instalar nada, no hay procesamiento Del lado del servidor y tampoco se necesita Internet para acceder, solo necesitas acceder la primera vez Y una vez que ya cargó la página ya puedes usarla infinitamente De hecho yo voy a desactivar mi wifi, si se fijan aquí por ejemplo Yo refresco, no me da conexión, ya no estoy conectado acá Yo refresco acá y me sigue cargando sin ningún problema Entonces el creador es totalmente fuera de línea De hecho por ejemplo aquí yo genero este zip, vamos a ver Y ahí está, no necesita internet Fíjense como yo si vengo aquí me sigue dando completamente lo mismo Que no hay internet Entonces vamos a ver como funciona Este es un, como su nombre lo dice y por cierto también está en español Es un software para hacer un montaje de imágenes en masa En este caso te sirve para muchísimas cosas Pero te voy a enseñar como usarlo para crear etiquetas escolares Primero aquí tenemos todas las plantillas Esas plantillas las puedes descargar de donde tú prefieras Puedes crearlas por ti mismo Lo que tú quieras Por ejemplo yo aquí diseñé una con Inkscape Entonces aquí la tengo solo para ejemplificar Aquí la tengo, ya la exporté Entonces muy importante El tamaño de la imagen Si importa en este caso Sobre todo cuando vamos a generar un PDF Por ejemplo mira acá Ignora por favor los trabajos sin sentido Mira yo voy a crear un nuevo trabajo Te lo voy a explicar con más detalle más adelante Pero mira quiero que te fijes en algo Yo lo dejo así Cuando yo genero un PDF A4 Fíjate que me caben dos en una sola fila Pero si yo por ejemplo vengo acá y genero este Igualmente como un A4 Vamos a esperar un poco porque son más datos Si yo lo genero como A4 Fíjate que al ser más grande No cabe en un solo PDF De hecho fíjate como es que está así Entonces es importante El tamaño sí importa Entonces diseña bien tu etiqueta Como tip, como recomendación En mi caso una etiqueta de 460 por 230 Me cabe dos veces en un PDF Entonces el programa va a respetar exactamente La medida que tú le vayas a dar Tú le pones una imagen muy grande Te la va a respetar Se va a ver muy clara Pero se va a acomodar en el PDF Como quepa Si cabe tres veces en una fila Se va a poner tres veces Si cabe una se va a poner una Y así sucesivamente Entonces tienes ahí que buscar El equilibrio entre calidad Y también entre el tamaño Por ejemplo aquí Ahí está perfecta Al menos para mí Si yo quisiera recortarla Yo quisiera imprimir esto Ahí sale perfecto Sin ningún problema Para mí está bien Pero bueno Todo depende de los tamaños Que tú quieras manejar Esa es una opción Y la otra opción Es exportarlo como zip Por ejemplo Esta plantilla Está en alta definición Yo le llamo HD Porque no mide 460 Creo que mide 1000 por 500 Yo genero un zip Me va a dar varias imágenes Acá Fíjate aquí Tengo una imagen Está al 100% Y se ve muy clara Al menos para mí Y está grande Y así para todo lo demás Entonces Como tú quieras Depende del tamaño Pero entonces como tú prefieras Bueno entonces ahora sí Vamos a lo que estábamos Yo voy a eliminar esta plantilla Y esta otra Voy a crear una nueva plantilla Para guiarte Sobre cómo funciona esto Una plantilla Puede tener varios trabajos Sobre una sola imagen Aquí tú seleccionas Esta imagen base De donde tú prefieras Tú la diseñas Tú la descargas Tú la compras Como tú quieras Y le pones su nombre Por ejemplo Le voy a poner Pues esta es de Minecraft Por ejemplo Y ahora Aquí te estás editando La plantilla Es como si fueras aquí En plantillas Y le dieras Editar plantilla Aquí tú puedes Empezar a dibujar Sobre esta imagen Solamente puedes dibujar Rectángulos Por ejemplo Yo voy a poner esto Y voy a poner este otro Voy a poner un ejemplo Yo no me voy a tomar El tiempo De ajustarlos De centrarlos De darles el tamaño exacto Porque se haría muy largo Porque se haría muy largo Este video Ahora aquí En nombre Lleva el nombre De cómo se llama Este rectángulo ¿Qué va aquí? Bueno aquí va el nombre Y de qué tipo es Aquí solamente voy a poner Texto Nada más Ok Y aquí en el segundo Pues se llama materia No es necesario Que coincida Con lo que dice A la izquierda Solo es para que tú sepas Qué va a ir ahí Y qué tipo es ahí Porque vamos a ver otra cosa Solo como ejemplo Yo voy a dibujar Un cuadrado por acá Voy a ponerlo por acá Vamos a hacerlo bonito De cien por cien Bueno de noventa y cinco por noventa y cinco Y a este Le voy a poner Que su tipo es Código QR Solo por ejemplo Para que tú veas Qué es eso de texto Imagen Etcétera Entonces vamos a ver Ya creé mi plantilla A partir de una imagen Ya le dibujé rectángulos Donde se va a dibujar Donde se va a poner algo encima Ahora lo siguiente Si no lo has hecho Es que agregues tipografías Las tipografías También son llamadas fuentes Fonts Son archivos TTF Que tú puedes descargar Igualmente de internet Y que yo no te puedo incluir Porque yo no tengo el derecho Sobre esas tipografías Yo aquí me descargué unas Y es tan simple Como seleccionar el archivo De la tipografía Y ya Nada más Por ejemplo Aquí ya tengo La de Paw Patrol Voy a ponerla Regular Se pone automáticamente El nombre del archivo Si tú quieres darle Otro nombre Se lo das Le doy guardar Y ya aquí está Nada más Entonces ya tengo Mis tipografías Y mis plantillas Una vez que ya tengo Las plantillas Y las tipografías Que pueden ser infinitas Yo puedo ya crear Un nuevo trabajo Porque por ejemplo Con esta misma plantilla De Minecraft Tal vez Le voy a generar Sus etiquetas A un niño De quinto grado Y también Le voy a generar A un niño De sexto grado Por poner un ejemplo Pero con la misma plantilla El nombre Siempre va a ir En la misma posición Sobre la misma imagen La materia Igualmente va a ir Siempre en la misma posición Y así sucesivamente Entonces yo puedo crear Dos trabajos Por ejemplo Quinto Minecraft Por ejemplo Y luego puedo crear Otro trabajo Que se llame Sexto Minecraft Y ahí queda Aquí en los trabajos Solo se te está mostrando Que plantilla Estás usando Aquí no puedes dibujar No puedes hacer otra cosa Solo se te está mostrando En donde van a ir Los argumentos Si yo por ejemplo Pongo Minecraft Aquí me va a estar diciendo Lo del código QR Otra cosa importante Es que las plantillas Se muestran En la misma calidad Que tú las hayas registrado Es decir Aquí mira Se ve más grande Hasta ocupa scroll Bueno sale la barrita Aquí a la derecha En este caso Esta otra de Minecraft Es más pequeña No hay problema Entonces Ya creamos las plantillas Las tipografías Los trabajos ya también Entonces voy a empezar Con las etiquetas De quinto grado Quinto año Yo voy a empezar Agregando un campo Fíjate aquí Y le voy a poner Que Voy a agregar Varios campos Bueno Si varios Vamos a agregar Varios campos Entonces tengo aquí Este campo Que está vacío todavía Aquí no dice nombre Pues va a ser Lo que va a aparecer Acá en el rectángulo Nombre Materia Materia Y QR QR Entonces vamos a ver así Yo voy a ponerle Nombre Parsevite Por ejemplo Voy a poner Materia Geografía Y le voy a poner QR En este caso Recuerda Solo te estoy ejemplificando Para que sirve eso de QR Y le voy a poner un enlace A mi blog Por poner un simple ejemplo Lo demás lo dejo así Fíjate La tipografía Está aquí Está aquí la tipografía Fíjate Yo puedo elegir La tipografía Minecraft Retrogaming Las que tú tengas Lo voy a dejar así Entonces normalmente Por ejemplo Para Parsevite El alumno Por ejemplo Parsevite Bueno Él va a querer Sus etiquetas De geografía Para su libro Desconozco Si todavía se ponen Etiquetas a los libros Y a las libretas Al menos en mis tiempos Sí Y yo lo duplico Este campo Porque va a llevar Esta toda etiqueta Es para su libreta Esta toda otra Es para Su Libro Luego duplico Otra vez este campo Y esta va a ser Para matemáticas Ahora muy importante Porque aquí estamos Manejando tildes Fíjate que por ejemplo Yo elegí la tipografía Minecraft Para la materia En este caso Si la tipografía Propia No soporta Las tildes Como en este caso Yo la que elegí No soporta Pues no se va a dibujar Correctamente Ahí ya no es Problema del programa Es problema De que la tipografía No tiene esos símbolos Dicho de alguna manera Pero bueno Ya viste Entonces dejé así Ya creé Tres etiquetas Rápidamente Sin tener que estar Usando un editor Ni nada de eso Lo voy a dejar así Y vamos a generar el zip A ver que pasa Y aquí ya me las está dando Fíjate de hecho Lo que te decía De geografía Vemos varias cosas Vemos Que si se está poniendo El nombre correctamente Ahí era Parcivate Geografía Ese es para su libreta No Parcivate Geografía Para su libro Luego Parcivate Matemáticas Para pues otra Su libreta de matemáticas No Vemos eso Y vemos también Que el QR Está dibujado Yo aquí dibujé Un rectángulo Bueno Un cuadrado perfecto Y yo aquí Puse un valor No puse el QR Ese QR Se está generando En automático Dentro de la generación De la etiqueta Obviamente Yo creo que no es Necesario Para una etiqueta Llevar un código QR Pero por si fuera necesario Se puede poner un QR Un código de barras Una imagen O Una foto tomada De la cámara Directamente Lo cual ya mostraré Más adelante Ahora Esa es una cosa Ya viste lo fácil Que es En este caso Estar agregando Todo esto Ahora Vamos a suponer Otra cosa Vamos a suponer Que en lugar de QR Es la escuela La escuela Se llama igual Es decir No es como que Un alumno Bueno Este mismo alumno Va a una escuela Y luego a otra Entonces Vamos a suponer Que QR Es la escuela Entonces Yo puedo usar La asignación masiva Voy a asignar Masivamente QR Y le voy a poner Escuela No sé Unam Por ejemplo Voy a poner entonces Que todas las etiquetas Que existen actualmente Dentro de este trabajo Los tres campos Que teníamos En la propiedad QR Tengan unam Le voy a dar Voy a irme otra vez A edición normal Y vemos que aquí en QR Dice unam Aquí QR Dice unam Y aquí QR Dice unam Entonces Podemos asignar Masivamente Todo eso Y cuando yo Le dé En generar zip Va a seguir funcionando Todo Sin ningún problema Aquí Fíjate Bueno Si quieres Pausa el video Y escanea el código QR Para que veas Que dice unam En los tres casos Entonces Así está funcionando Perfectamente Otra cosa también Es la edición JSON Esto ya es un poco Más avanzada Pero como lo dije Este no es un simple Montador de imágenes Este montador de imágenes Te sirve para Crear etiquetas De manera masiva Y de manera programada Si tú Puedes generar El JSON Entonces tú aquí Puedes editar Directamente Todos los datos Que se van a hacer Si tú tuvieras Por ejemplo Un Excel O un CSV De la lista De alumnos O pudieras Generarlo con una base De datos Por cierto Si quieres que yo Te ayude a eso También dime Al final Mientras tú alimentes El programa Con el JSON Correcto Todo va a funcionar Perfectamente Fíjate por ejemplo Acá Aquí tengo Tres Ok Vamos a ver Voy a crear un nuevo trabajo Y le voy a poner Masivo JSON Solo para ejemplificar Como siempre Voy a elegir La etiqueta Escolar HD Y le voy a dar aquí Asignación con JSON Yo ya aquí Tengo mi JSON Preparado Y yo simplemente Lo voy a pegar acá Le voy a dar Donde dice Terminar edición JSON Para ver si no me da Ningún error Si no pasa nada Significa que todo fue bien Entonces me espero Ya cargó Vamos a ver Me voy a edición normal Y fíjate como Ya están llenos Muchos valores Yo puedo darle aquí Donde dice Generar zip Y vamos a ver Que pasa Fíjate que ahí está Mario Matemáticas Unam Luigi Física IPN Pitch Química UAM Y bueno Así podemos irnos Infinitamente Todo eso Con un simple JSON Que yo estoy asignando Si tú quieres saber Cómo llenar este JSON Cómo rellenarlo Qué es eso de ID Valor Tamaño Y también Bueno Casi te recomiendo Te obligo a que veas Mi otro video Explicando Cómo funciona esto De la asignación Con JSON O puedes hacer tus pruebas Si quieres Nada más Con mucho cuidado Entonces Eres libre de crear Cualquier etiqueta Cualquier plantilla Con lo que tú quieras Y te lo repito Esto funciona Totalmente sin internet Yo sigo Sin tener internet No he activado Mi La red inalámbrica Y todo funciona Perfectamente Todos estos datos Están en tu computadora Sin ningún problema Yo no estoy Guardando nada de esto Todo es totalmente De lo del cliente Eso también es importante Que lo sepas Porque por ejemplo Si yo hago una plantilla Muy pesada El programa Ya te lo dije Va a intentar Pues dibujar Y respetar la calidad Por cierto Aquí estoy moviendo Con shift Más rueda de ratón Para que se mueva Horizontalmente Y así Verticalmente Solo con la rueda Del ratón Yo empiezo a dibujar Por ejemplo acá Y lo voy a dejar así Y dibujo otro por acá Algo así Nada más Así Voy a poner aquí Que sea Una Imagen Y acá igualmente Una imagen Las dos son imágenes Solo es un ejemplo Recuerda Esto no es una etiqueta escolar Pero es importante Que lo sepas Entonces Voy a crear Un nuevo trabajo Con esta plantillota Voy a agregar Voy a agregar un campo Voy a seleccionar Una imagen Voy a seleccionar Otra imagen Voy a duplicar este Voy a duplicar este Y voy a duplicar este Son cuatro campos En total Voy a darle En generar zip Y vamos a ver Que tanto tarda Porque estas imágenes Son muy grandes Imagina Es una imagen grande Y sobre ella Se van a montar Todavía imágenes Más grandes Pero ahí quedó Sin ningún problema Ahí está Está la imagen Y están las otras Dos imágenes Montadas Por eso te decía Es un montador De imágenes Y texto masivo En donde tú puedes Asignarlo Como tú prefieras Sin ningún problema Pero todo va a depender También De que tan pesado Este el trabajo Aquí en mi caso Por ejemplo Viste que no tardó tanto Pero si yo realmente Lo duplico Y duplico Y duplico Y duplico Vamos a ver que pasa No digo que se va A descomponer algo Se va a variar algo Nada Solo digo Entre más imágenes Más tiempo Se va a tardar Entonces Solo ten cuidado Trata de buscar El equilibrio Entre el tamaño De imagen Que por ejemplo Aquí ya es demasiado Grande Para que quieres Algo Algo tan grande Trata de buscar El tamaño El equilibrio Entre eso Y lo que le colocas Y fíjate Aquí ya me está dando Todas las imágenes De hecho hasta el 71 Si yo la ponga el 100 Está así Entonces Ahí está Sin problema Pero bueno Entonces Eres libre de crear Tus propias etiquetas escolares Como tú prefieras Con las plantillas Que tú prefieras Si tú quieres Que te pase esta plantilla Que tengo aquí Con Inkscape No hay problema Solo avísame Yo la paso Sin ningún inconveniente Y puedes empezar A crear tus plantillas Sin instalarte nada Aunque si tú quisieras Puedes aquí darle Donde dice instalar Te lo das acá Y ya aquí está Ahí está Ya te la abre Ya no la abre En el navegador Ya va a estar acá Fíjate Nada más Y aquí Vas a tener Igualmente Tus mismos datos Sin ningún problema Si tú quieres Optimizar O tú dices Bueno yo no quiero Tener tantos datos Porque ya sé Que va a tardar Con la misma plantilla Crea varios trabajos Como ya vimos Hace un momento Pusimos quinto Y sexto Y con ese mismo JSON Por ejemplo Si lo das a editar Tú puedes copiar Todo esto Ajustar el JSON Y después puedes Pegarlo en sexto Por ejemplo Y nada más cambiar Asignar masivamente El grado Por ejemplo Se me acaba de ocurrir Pero quedaría así Perfectamente Entonces Es Ya decisión tuya Lo que tú Quieras hacer Voy a abrirlo En el navegador Porque no me gusta Verlo así Y te voy a dejar Este enlace Ya te fijaste Que funciona sin internet Solamente Que tienes que visitarlo Una vez Y bueno Ya nada más Para aclarar Funciona sin internet Solo lo visitas Una vez Con internet Que cargue bien todo Y ya así queda totalmente Los datos Como funciona sin internet No se van a sincronizar En tus dispositivos Si tú tienes esto En tu computadora En tu ordenador No van a aparecerte Automáticamente En tu móvil O en tu otro navegador O en tu otra computadora Automáticamente No Porque todos los datos Se manejan del lado del cliente Claro que si tú quieres Que te lo centralice Que lo haga en un servidor O que haga cualquier modificación Aquí está el botón Que tú puedes presionar Cuando tú quieras ayuda O cuando quieras Solicitar alguna modificación A este programa Y de hecho Bueno ya para terminar Vamos a ver Aquí yo hace tiempo Ya hace unos Cuatro años Había yo creado Igualmente un generador De etiquetas Personalizadas Donde podías poner Los datos de etiquetas Tamaño El tipo de etiqueta Fíjate Este fue un pedido De un cliente Claro Fíjate Aquí también tenía Las tipografías Las plantillas Pero fíjate Pero fíjate que aquí Te pedía yo Un porcentaje Para texto En X Y porcentaje Para texto En Y Y el tamaño Y Así se gestionaba Fíjate por ejemplo Nombre Minecraft Porcentaje En X 40 Porcentaje En Y Ok Estaba Estaba bonito Y recuerdo Que este se hacía Del lado del servidor Con PHP De hecho aquí hay un video Fíjate por ejemplo Aquí ya están generados Que no le piden nada A todo esto Que ya te mostré Anteriormente Y de hecho Siento que quedó mejor Porque aquí ya se puede Dibujar sobre el canvas Ya tú eliges Qué tamaño va a tener El rectángulo Estás viendo físicamente En dónde va a quedar Acomodada cada cosa Y ya tiene lo del QR Lo del código de barras Y todo eso Entonces te voy a dejar Este link En la descripción Ábrelo en cualquier dispositivo Es compatible Con móviles totalmente Ya nada más Con un navegador decente Como Google Chrome En móvil Funciona perfectamente Con un navegador Pues actualizado Que tenga Las últimas Actualizaciones